Decenas de padres de familia se plantaron a las afueras de la institución para evitar el traslado de sus hijos a la nueva sede que según ellos no reúne las condiciones adecuadas para brindar seguridad, comodidad y libre acceso a los estudiantes. ¿Qué queremos nosotros como padres de familia? Que nos den las condiciones óptimas. Oye, algo sencillo, seguridad. Ellas dicen que no, que este colegio no está seguro. Pero estamos más centrales, seamos sinceros y como yo le decía a la secretaria, póngase la mano en el corazón. Aquí no estamos siendo groseros, todos somos personas educadas. Lo que queremos es sencillísimo, que si el colegio está lindo, sí que está bonito la infraestructura, oye, seguridad. Lo más lógico, los niños pequeños son los que más exploran, ellos si hay algo allá, ellos quieren ir a ver. Y si eso no está seguro, ¿quién nos garantiza que de pronto al niño no le suceda algo? Los padres de familia aseguraron que no se oponen al traslado siempre y cuando se terminen las obras y se garantice el cercamiento de la institución y las vías de acceso. Además, le hacemos una propuesta al distrito, celeridad, celeridad en la obra y nosotros en el mes de junio, los niños inician clase allá, pero deben haber terminado lo que se está trabajando, porque aparte son personas ajenas a la institución, hay más de 60 personas y nosotros como papá no confiamos. Es otro de los peligros, porque yo estoy segura que ella no mandaría a su hijo a estar en medio de 60 personas. Mira, ahí están los gatos, están los andamios, son niños y el niño por su naturaleza va a querer ir a ver, a tocar el gato, va a quererse meter porque siempre van para los lugares prohibidos. ¿Quién nos garantiza que no se va a caer un gato de eso y le va a caer un niño encima? Los padres no permitieron el ingreso del rector de la institución. El primer día que él llegó, la actitud de él no fue la mejor. El colegio lo hacen los niños y los padres de familia y él tiene que venir caminando de la mano de los profesores. ¿Qué le tocaba a él? Él no se presentó. Presentarse. Yo soy el nuevo rector, él tiene que escuchar a los padres de familia, cuál es la polémica que tenemos aquí con este colegio ya hace mucho tiempo, desde que empezó aquella construcción que lleva años y todavía está en lo mismo. Entonces, ¿qué le tocaba a él como rector? Hablar con los padres, ir de la mano de los padres, no la actitud que tomó, porque la verdad no fue la mejor actitud la que tomó el rector. Venía a mis labores normales, los padres de familia no me dejaron entrar por la equivocación, en el sentido de que yo voy a trasladar al colegio hoy. O sea, el señor alcalde en conversaciones ayer me comentó, nos dijo, las adecuaciones que están haciendo desde la alcaldía para tener el libre acceso de los niños al colegio. Hasta el lugar llegó la secretaria de Educación, quien aseguró que las condiciones sí están dadas para el traslado, pues la primera fase de la obra está lista. Por lo tanto, los 900 estudiantes cuentan con 14 salones dotados para recibir sus clases. Tienen hoy unas condiciones apropiadas. Lo único que le hace falta es garantizar, garantizar realmente, un tema de servicio de energía eléctrica, servicio de energía eléctrica al 100%, porque hoy tienen un servicio de energía eléctrica que no tiene la capacidad suficiente para atender todo lo que quieren, pero que ya estamos a puertas de energizar el transformador que fue instalado. Esa es la parte que está totalmente acondicionada y habilitada como espacios académicos para que los niños tengan unas mejores condiciones que las que tienen actualmente en esta institución. En cuanto al acercamiento y a las vías de acceso, la funcionaria declaró que estas obras ya iniciaron y se espera que finalicen en el término de un mes y medio. Por su parte, los padres sostienen que hasta que estas no estén finalizadas, no permitirán el traslado. A partir de hoy se realizarán mesas de diálogo entre padres y autoridades para tomar una decisión que beneficie a los pequeños estudiantes.